Oye, güey, ya guayaste el pinche video del campeón de la UFC, el Tyron Woodley, cabrón. ¡Ahhh, pinche perro este cara! Ahorita está circulando un video, ¿verdad, güey? Del Tyron Woodley, güey, que anda ahí de cachondo con una pinche vieja, ¿verdad? Entonces el vato, en el video, la tiene así acostadita, güey. ¡Oh, la tiene así acostadita, abierta de piernas! Y ella tiene así los piecillos, así al vato, en los hombros. Y el vato, pues la tiene ahí, y ella toda resurradita, güey, todo así, así bien rico, güey. Y no, pues el vato ahí comiendo, güey, comiendo cena, güey, en frente de los pobres. Y dándole sus pinches lengüetazos a la pinche vieja ahí en la clitores, güey. Y no, pues pinche vieja ahí en la gloria. ¡Oh, que sí, que esto, que lo otro! Y ella es la que está grabando, güey. Ella lo está grabando a él, y él como que no, ni cuenta, güey. Y luego él acá, todo entretenido, güey. Y luego voltea para arriba, güey, y pues guay al celuloco, güey. Y como que el vato como que dijo, no, pues arre, pues. Y el vato otra vez, pum, pum, y ahí se la pasa comiendo, güey. Y como, como, como unos cuarenta segundos el pinche vata, y pum, pum, pum. No, pues pinche viejota. Se hace así para atrás, hace el celuloco para atrás, ¿verdad? Porque, pues, está enfocada en él. Se hace para atrás. ¡Ay, chispernota la pinche viejota, güey! Y luego pichichichi que se le enseña a la pinche vieja. Y, pues, no, pues el vato acá en la gloria comiendo, güey. Y ella le, 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 le estiraba ahí para que le encontrara el clítoris a la cabrona. Y el vato acá en la gloria, pum, pum. No, pinche viejo, está especial. Pero lo único, güey, que me agüito es de que no enseñaron la pinche ñonga a este perro, güey. Que, pues, mi Tyrone, a ver, a ver, yo quiero ver, perro. El video, güey, ya sabes dónde va a estar. En la X, pa' que vas y lo watches, güey. Eso es mi pinche campeón, el Tyrone Woodley, perro. ¡Agua, raza!